Vamos a ver cómo multiplicar estos dos números decimales. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la multiplicación como si no tuviéramos aquí ninguna coma o ningún punto, lo que utilicéis en vuestro país. Así que vamos a empezar. Hacemos 2 por 1, 2. 2 por 7, 14. Me llevo 1. 2 por 3, 6. Más una que me llevaba, 7. Y 2 por 9, 18. Continuamos. 4 por 1, 4. 4 por 7, 28. Me llevo 2. 4 por 3, 12. Más 2 que me llevaba, 14. Me llevo 1. Y 4 por 9, 36. Más una que me llevaba, 37. Y por último multiplicamos con este 8. 8 por 1, 8. 8 por 7, 56. Me llevo 5. 8 por 3, 24. Más 5 que me llevaba, 29. Me llevo 2. 8 por 9, 72. Más 2 que me llevaba, 74. Y ahora tenemos que realizar esta suma. Y hacemos 2, 4 y 4 son 8. 8 y 8, 16. 16 más 7 son 23. Me llevo 2. 8 y 2 que me llevaba, 10. Más 4, 14. Más 6, 20. Me llevo 7. Me llevo 2, 7. Y una que me llevaba, 8. Más 2 que me llevaba, 10. Y 9, 19. Me llevo 1, 3 y 4, 7. Y una que me llevaba, 8. Y aquí tenemos 7. Muy bien. Y ahora es el momento de colocar la coma. Vamos a fijarnos aquí arriba, cuántos números tenemos a la derecha de las comas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 números a la derecha de las comas. Así que aquí abajo, en el resultado final, vamos a tener que dejar también 5 números a la derecha de la coma. Así que la pondremos aquí, para dejar 1, 2, 3, 4 y 5 números a la derecha de la coma. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Chao.